Los depuré pero dicen Álgame San Juan Bautista Si matan a Don Inés No volverá a ser villista Voy a cantar unos Versos señores mucha atención Ha peleado Don Inés El día de la encarnación Voy a cantar unos Versos hoy por ser Primera vez Salió Rafael Espinoza En seguimiento De Inés Salieron doscientos Hombres del partido Carrancista Con orden de fusilar A todo el que sea villista De Benjamillo salieron Así Tacuaro llegaron Toditos muy enojados Por Don Inés preguntaron Viva Don Inés Y su compañía Que se ha lucido En tanta batalla Que con valor Les decía No Le temo a la metralla Pasaron por San Antonio Pasaron por San Antonio Llegaron a Clasasalca Por donde quiera que estén Ahí les marcamos el altar Entre los revalidados Entre los revalidados Les decía el general Ay como les ha podido La herida de Villarreal Dos de puré pero dicen Válgame San Juan Bautista Si matan a Don Inés No volverá a ser villista No volverá a ser villista Les contestó el general Con un valor sin segundo Soy villista y lo he de ser Mientras yo viva en el mundo Viva Don Inés Y su compañía Que se ha lucido En tanta batalla Que con valor Les decía No Le temo a la metralla